¿Qué es el estilo internacional? Vamos a comenzar con el movimiento que consideramos tal vez el más importante de la segunda mitad del siglo XX, que es el estilo internacional. Digamos que hemos dicho que la ciudad se entiende a parecer entre sí, se vuelve homogénea, de manera tal que vamos a hacer un dibujo muy sencillo de cómo se construye un edificio de estilo internacional. Entonces vamos a ver que gracias a los avances de la ingeniería civil y de los nuevos materiales, vamos a tener edificios que se parecen cada vez más entre sí. Por lo general cuando se construye un edificio con una gran grúa, vamos a encontrarnos, voy a mover un poco el proyector para que se pueda ver bien a través del video la gráfica, vamos a encontrarnos con este tipo de edificio, primero construimos los pilares, las columnas, muchas veces estos pilares de hormigón armado también van a servir como asiento de la circulación vertical y luego las bandejas, ¿no? Las bandejas donde van a determinar un espacio libre y después, como no necesitamos paredes porque todo está constituido por estas líneas verticales de las columnas de hormigón armado y las bandejas horizontales, voy a poder cubrir el edificio con una piel de vidrio, ¿no? Entonces esta es la principal tipología edilicia del estilo internacional. El edificio de oficinas de la empresa multinacional que luego va a derivar, ¿no? en edificios de vivienda que luego va a derivar en también edificios de todo tipo, incluso en Buenos Aires tenemos un teatro que obedece estas características. Si los observamos en planta, nos vamos a encontrar que el plano también está constituido por una forma rectangular donde la única barrera arquitectónica van a ser las columnas, pero después se nos va a presentar el tipo de oficina más requerido por una empresa que es el edificio de planta libre. Entonces cuando vos te gradúes y quieras armar tu propia empresa, vas a ir a una inmobiliaria como puede ser Colliers, especializada en oficinas, quiero un piso de planta libre en Catalinas, ¿no? Entonces si yo quiero ponerme un call center para hacerme rico con la esclavitud de la gente hablando por teléfono, voy a poner divisores con salas pequeñas. Si yo en cambio me quiero hacer rico con una universidad, voy a cambiar las divisiones, el Durlock, voy a llamar a un Durlockero y voy a dividirlo en partes, en aulas. ¿No es cierto? Entonces puedo configurar el espacio interior según mis deseos. Por eso con el estilo internacional surge la torre Corting Wall, con piel de vidrio, y la planta libre, como es el mismo entorno nuestro. Hagamos un giro con la cámara para mostrar el entorno de la UADE y vamos a ver que también se trata de un edificio típico de planta libre, donde las únicas barreras arquitectónicas son las columnas, ¿no es cierto? Y que también es un edificio vidriado, donde hay una importancia de las divisiones de vidrio y de Durlock. ¿Está claro entonces lo que es el estilo internacional? Vamos a mostrar entonces algunas imágenes que nos permiten apreciar cómo justamente la ciudad americana, norteamericana, se va a configurar gracias, como dijimos antes, la migración de artistas, arquitectos, diseñadores de Europa. El caso emblemático de la Bauhaus. ¿Se acuerdan de la Bauhaus, verdad? Tan importante para un estudiante de diseño. El primer director de la Bauhaus, que fue Walter Gropius, va a dejar su impronta en Harvard, y el último de los directores, que decían que no era tan comprometido políticamente, pero finalmente se tuvo que exiliar, con la llegada de Hitler al poder, que es Mies van der Rohe, va a ser quien más va a influir en la configuración estética de la ciudad norteamericana. Primero en Chicago y luego en Nueva York, ¿no es cierto? Con el edificio de piel de vidrio. En este clima de prosperidad de posguerra, donde lo más importante era el eficientismo, la productividad empresarial. Entonces las ciudades se parecen cada vez más entre sí, los edificios son prismas abstractos, los rascacielos, por eso va a estar muy presente la Bauhaus, el primer racionalismo de primera mitad del siglo XX, pero ahora la tipología es diferente. La empresa multinacional, edificio de oficina, hay un crecimiento, un desarrollo de la ingeniería civil, del vidrio, del cristal, del acero. Entonces también, segunda mitad del siglo XX, vamos a tener un desarrollo del punto de vista de la ingeniería civil. Dijimos que Estados Unidos se nutre del exilio. Les pongo esta foto famosa de Albert Einstein adquiriendo la ciudadanía norteamericana, pero también es el caso de muchos artistas y diseñadores, especialmente de la Bauhaus, que van a dejar su marca en Estados Unidos. Como dijimos, Walter Gropius en Harvard, y después vamos a tener la obra de Mies en la zona de los Grandes Lagos, en Chicago primero, después en Nueva York. Fíjense la casa que diseña para una doctora, la famosa casa Farnsworth, que es un ícono de los diseñadores, la meca. Un prisma absoluto, apoyado sobre pilotes, donde lo más importante, que interesante, de la decoración del siglo XIX, que era ponerle elementos ornamentales a un edificio, a la decoración del estilo internacional, donde el entorno es lo que decora al edificio. Lo hacemos vidriado porque el paisaje es lo más importante y que penetra a través de los cristales en el edificio. Entonces el objeto estético, que es una casa en este caso, montado sobre pilotes, con dos plataformas desplazadas, también se transforma como una suerte de objeto de arte, casi diríamos una escultura de abstracción geométrica. Farnsworth le hizo un juicio a Mies van der Rohe, porque resulta que decía que era imposible vivir en una casa de vidrio, a pesar de que al principio pidió algo de vanguardia, pero que era invivible. Y otro problema que se presentó en estas prismas de cristal es que los vidrios se empañaban, de manera que hubo que diseñar sistemas de circulación de aire. ¿No es cierto? Hay otra casa emblemática del estilo internacional de Philip Johnson. Philip Johnson fue el arquitecto que dio el nombre a este movimiento, porque es una exposición en la primera mitad del siglo XX en el MoMA, para mostrar las tendencias del racionalismo internacional. Entonces el estilo internacional en arquitectura, pero en realidad se va a difundir más que nada en la segunda posguerra, pero el nombre viene de los años 30. Fíjense la Glass House, que está más hacia la costa este, que fue la residencia de descanso de Philip Johnson durante décadas. Este sí que es un prisma absoluto de cristal. Entonces hay una estética de lo despojado. Bueno, por supuesto que, como hemos dicho, en realidad la principal tipología es el edificio de la multinacional, la Seagran Tower, que es el principal referente de los rascacielos de vidrio. Fíjense acá en comparación con este otro edificio, que tiene estética neogótica, ¿no es cierto? Cómo acá ha cambiado totalmente por la abstracción geométrica. Y el estilo internacional, en sus primeras etapas, también tenía un cuidado estético en los materiales, materiales nobles, bronce, acero, el cristal, que después lo vamos a ver difundido a nivel mundial. Hay otra característica interesante a tomar en cuenta, que son las vistas aéreas, que a nosotros nos puede parecer lo más normal del mundo, pero pensemos que estamos en una época que la población no estaba acostumbrada a la visión desde arriba, aérea. Por lo tanto, los pisos elevados tenían especial glamour en aquella época. Hoy estamos muy acostumbrados a las vistas aéreas, a través del Google, a través de que hemos viajado, somos viajeros frecuentes en avión, pero era una novedad poder ver la ciudad desde arriba y desde una torre vidriada. De manera tal que era muy importante la transparencia del edificio. Hasta podríamos decir que cambió el paradigma decorativo. En el edificio del siglo XIX, lo que se destaca del edificio es lo que se puede apreciar desde afuera hacia adentro, ¿no? La piel decorada del edificio ecléctico del siglo XIX. En el siglo XX importan más las vistas desde adentro hacia afuera. Bueno, estilo internacional que tanto impacto produjo en la segunda mitad del siglo XX. Fíjense este edificio. ¿Parece un teatro? No, parece un edificio de oficina. Sin embargo, por dentro sí tiene la complejidad de un teatro. Pero la estética es propia del estilo internacional. Principal referente en Argentina, que ustedes no pueden dejar de apreciar y tomar en cuenta, el arquitecto Mario Roberto Álvarez. Muy cerca de acá, esto es una de sus últimas obras sobre la avenida Belgrano y 9 de Julio, véanlo. Una torre de vidrio. Fíjense Mario Roberto Álvarez, que después va a desarrollar la tipología también en edificios de vivienda particular. ¿No? Por ejemplo, las torres Le Parc. Va a diseñar una empresa emblemática de los Estados Unidos como IBM. También pisos de planta libre. El esquema lo va a... Dicen que se inspiró en la personal computer que desarrolló IBM. Fíjense una de las últimas obras, que es una gran ventana que está en Puerto Madero, cuyo marco sirve para la circulación vertical. Y después se colocan bandejas al estilo de los muebles estos que están en los comedores de las empresas, que uno va colocando las bandejas de planta libre. Madero Office, en un extremo de Puerto Madero, la gran ventana de la ciudad. ¿Lo ubican, verdad? Seguro que sí. Que es uno de los primeros edificios que tuvo certificación en el sentido que es un edificio verde, que cuida el medio ambiente, que tiene parking para bicicletas, digamos que está acorde con las tendencias que se vienen ahora. Bueno, entonces, estilo internacional como yo diría que es la etapa más importante de la segunda mitad del siglo XX. Gracias.